¡Muy buenas setubres por el mundo! Hoy empezamos con un nuevo juego llamado Soma después de tanto tiempo sin llegar a subir un vídeo en youtube porque he estado bastante de vacaciones, una vacaciones bastante alargada posiblemente he vuelto a entrar otra vez en la dinámica de los gameplays y así que vamos a ver qué nos depara este juego en principio si no me equivoco creo que este juego es un videojuego de terror de ciencia ficción de los creadores de amnesia abordado en temas tan profundos como la propia conciencia inspiración y está planteado en expectativas en primera persona como en tradicional en el estudio pero no sé a ver habrá que probarlo vamos allí vamos a ver qué nos espera de momento se escucha un murmullo la realidad es que ellos incluso que aunque dejes de creer en ellos sigue existiendo y no desaparece ok estoy sangrando ya A ver a ver ¿Quién es David Munch? ¿Por qué nunca hay tiempo suficiente? ¿Por qué? Ah, era un puto sueño Vale, vale, vale Ok, ok, ok Vale, vamos a coger el teléfono, a ver Aquí Mi nombre es David Munch, hablamos antes El scan del cerebro, lo recuerdo ¿Estás bien? Sí, sí, es un sueño malo ¿Estamos todavía en el día? Sí, por eso estoy llamando Quiero recordarles de beber el tracer que te envíe Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados No te preocupes, lo tengo en algún lugar Ok, genial Nos vemos en un par de horas Ok, nos vemos pronto Vale Vamos a ver, de momento se ve bastante bien Gráfico, bien Esto es un reconocimiento de instrucciones A ver ¿Cuáles son las teclas a utilizar? Aquí arriba Vamos a echarle un vistazo Esta es mi cama Eh Mira, puedo coger cosas Oh, 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 oh Mierda Vale, ok Sé que lo puedo coger y tirar Vale, no voy a hacer esas cosas Porque yo soy un chico ordenado Y no quiero desordenar la habitación A ver ¿Qué me pone aquí? Ya sonado por el disuelo Nuestra ubicación El escaneo llevará a cabo laboratorio O paredes Y pronto Pero que somos invitados Aaaaah Vale Ya está Vamos a ver como salimos de aquí Bueno, ok 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 Venga El contraste radiactivo Vamos a abrir la puerta de este No se puede abrir Vale, 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 vale La verdad que el juego está bastante, bastante, bastante bien, eh Se hacen cositas aquí A ver, aquí hay alguien No A ducharemos, vamos a pegarnos una ducha A ver si puedo Vale, ya nos ducharemos después La verdad que está bastante interesante Esta situación A ver si me puedo cepillar los dientes A ver Aaaaah Vale, 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 vale Vamos a Hacer lo que tenemos que hacer Porque lo... Me gusta, me gusta, eh Me gusta Ahí está Vale, se ve que tengo que beber esta mierda Como he hecho por una monedita, no? Vale, ya hemos... Se ve que hemos hecho una cosa importante Este seré yo en la playa, o algo Se ve que tengo que mirar estas fotos, tío Vamos a ver Esta también Ok Y aquí Y aquí... Que te me jodas Este... Quiere, mamá Oh, y se... Vale, vamos a ver aquí esto Tengo... Tengo mucha lectura Mucha lectura Mucha lectura Hay que... Ver cosas importantes, tío Ya bebimos un remedio que se supone que... Era importante Aquí todo el verano, vale Este tío tiene un montón de cosas aquí Y... Vale, cerramos esto Abrimos la otra vez Y nada, está La de abajo no abre Y nada... ¿Verdad? 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 Ya, ahora ¿Verdad? Ahora se está encendido, vamos a ver A ver si podemos delatero o algo No, 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 no se sabe No hay disco El osa sucia aquí Cubierto Recordar que se coge las medicinas y flores para el funeral Las medicinas y flores para el funeral Coger las medicinas Vale, ok, ahora sí podemos salir Vale, vale, vale Hemos salido, había que beber un par de cosas antes de salir Se ve que tenemos que beber el medicamento ese Ya estamos aquí Ok, vamos a ponerlo Ok, vamos a ponerlo Ok, vamos a ponerlo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ok Hemos hablado con Jessi Y ahora saldremos del tren La verdad que me está gustando bastante el juego, la verdad que si es realmente de primera persona Y parece que puedes interactuar con un montón de cosas y objetos y que realmente es sumamente interesante Me parece un buen buen juego que pueden hacer cosas muy interesantes Vale, de momento el doctor no está por aquí, vamos a ver que podemos interactuar por aquí Vamos a ver cosas Vamos a entrar en su ordenador Vale, de aquí nada no se ve, de aquí no se ve No se consigue nada de aquí Vamos a abrir las cabezas Vale, vamos a cerrar esto, vamos a abrir esto Prueba y error Esto es un pendrive, esto nos puede llegar a servir Vamos a ver Tenemos que buscar de algún modo Vale, no Y aquí abajo, vamos a agacharnos No Nada Lo dejamos ahí y ya está Se ve que Vamos a tener que seguir adelante Venga, vamos a llamar a este tío, a ver Vamos a llamar a este tío, a ver Vale, necesito un código Vale, necesito un código Vamos a ver si lo podemos buscar Vamos a ver si lo podemos buscar Será de la libreta esta que estaba aquí Me parece importante Vamos a ver si es el 2501 El código Este libreta esta apuntado algo Es el 501 Vamos a ver si es el 2501 Oh, shit Vamos a abrir Vamos a ver si es el 2501 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 Un poco de organización A ver si de aquí se puede interactuar con algo, vamos a ver Vamos a cerrar de aquí, vamos a abrir la otra Ahí vendrá este, pero no lo esconde A ver si no son importantes o algo Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Esta puerta no abre Gracias ¡Hey doctor! Oh, hola. No escuchaste que viste. Simon Jarrett, ¿verdad? ¿Dr. Mutchy? Bueno, es solo Mr. Mutchy, pero estoy trabajando en ello. En realidad, me ayudan ahora mismo. ¿Es parte de tu tesis de trabajo? Sí, es un estudio que estoy haciendo con mi colega Paul Berg. Nos esperamos de diseñar un sencillo modo de trabajar con la reconstrucción del cerebro. Para ayudar a personas como tú. Oh, ¿crees que tomaste el fluido de tracer? Sí, 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 sí. ¡Gracias! Pero podemos comenzar cuando estás listo. Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Qué exactamente estamos haciendo? Vamos a hacer un scan de tu cerebro. Luego construimos un modelo de computadora y lo bombardeamos con estimula. El programa nos ayudará rápidamente iterar a su plan de tratamiento hasta que esté completamente optimizado. En corto, desarrollamos el perfecto tratamiento para tu condición. Así que no es solo un estudio. Esto realmente me ayudará. No, espero. Sin embargo, esto sería un gran gasto de tiempo. Ok. Vamos a ver si podemos interactuar antes de nada. Antes de nada. A ver si puedo hacer algo aquí. Solo... Solo puedo hablar con el tipo este, ok. Estás tan importante. No, ¿no? Te heces sobre el accidente de carcadera, y el pas de década de vivienda, sí, heces. Sí, heces. Sí, sí. Es difícil de escuchar eso. Como sabes, es porque tu cerebro se despecaja tan contento que se puede despear cada vez más tarde. Y si fuera algo malo, me matará. Bueno, probablemente no podemos restaurar tu cerebro completamente, pero debemos poder hacer que los meses de década se convertir en años, o incluso décadas. Si te cuidas de ti y no hagas algo demasiado malo, Nosotros deberíamos ser capaz de ayudarte a vivir lo mejor de nosotros. Muy bien. Sabes que tengo el cerebro todo el medio destruido y después tengo derrame. Ven para aquí, vamos a seguir hablando. Me tengo que someter ahora a este asiento de aquí. Vamos a ver qué llega a suceder, qué me llega a hacer efectivo en el cerebro. Se ve que lo tengo realmente jodido. Y van a buscar un tratamiento. Estoy encapsulado ahora mismo. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Borna? Sí. ¿Forn en 1988, julio 16? ¿Verdad? ¿Verdad? Todos los registros en orden. No, esto no... Es solo un pulso. Como lo que está haciendo tu fotos. ¿Los indios pensabas que los camas pudieran derrame sus de la vida? ¿Para eso? Bueno, esperemos que no se equivale. ¿Para, estás listo? Dice cheese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Entonces la Zaron hay más allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, la verdad es que no tiene ni puñetera gracia. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegué aquí? Madre mía. No, la verdad es que no tiene ni puñetar. Me metiéndole, no tiene ni puñetar. No, no tiene ni puñetar. No hay ni puñetar. No hay uruguay, no hay ni puñetar. Tengo que salir de aquí. No hay ni puñetar. No hay ni puñetar. Si no es un ruñetario, no le puedo iremplear. Ahora sí. Oye, gracias. Vamos a ver, vamos a interactuar por aquí. Realmente perdido. Mierda. Joder. Armé mucho. ¿Ahora dónde cojonar estoy? Ah, estoy aquí. Me dieron un viaje que casi nada. Me dejaron muy, muy mal. Es como aturdido, mareado. A ver, no hay cosa que se puede hacer. Esto va a ser importante. Vamos a bajar por aquí, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Este se supone que no es lo que andamos buscando. No. 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 Oye. A ver. vamos a hacer cargo i know they told you that field technicians would get full access throughout pesos too i'm here to tell you that's not gonna happen don't get me wrong i don't want to get your way we need you guys to keep this place up and running but there needs to be at least some level of security on these things i don't want to hear you barge into some quarantined area at omicron and just knock down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there you'll be able to use it to open doors basically all of them if you can't there's something wrong or someone didn't want you in there then what do you do you shove that omni tool into a terminal and see if you can't get around it somehow i mean sometimes you'll need to get it to places where you don't belong just find a way you're an engineer for crying out loud what else take care of your gear don't be an asshole that's about it really my name is john strohmeyer pathos 2 security operative i got an office with them come see me if you got any issues you can't handle yourself good luck ok alright i can't handle each other good i can't handle this right if they are unable to remove his monitor and that's right ¡Mierda, mierda! Ahora sí, vamos a ver, no sé que coño estoy haciendo realmente pero bueno, creo que ha salido bastante bien. Vale, ahora ya está, yo tendría que hacerlo ahora, seguramente en todas las zonas. Me imagino yo, pero a ver, aquí seguro que me detectará esto ahora, a ver. ¡Holy shit! Bien, 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 bien. Vale, ya estamos aquí dentro. A ver, aquí, yo no puedo entrar acá. Estoy sumergido, eh. Estoy en las profundidades. No puedo entrar. ¡Mierda! No puedo entrar acá. Si, estoy abandonado por lo que sea. Vamos a seguir con nuestro rumbo. Esto estaba cerrado y se ve que se abrió con el aparato este Vamos a seguir por aquí a ver si conseguimos No me entiendo No creo que sea el único pero no me entiendo Joder Bien Correntazo, correntazo y ahora que si le doy también correntazo No sé qué coño está pasando aquí pero esta cosa es rara Vale Vamos a ver dónde coño nos lleva esto Las pulsaciones a mi Vamos a coger por aquí a ver No hay sitio para abrir A ver si podemos abrir Vaya novedad Vamos a ir por aquí a ver No puedo correr más rápido tío No, no puedo correr más rápido Me ha quedado bastante al lado A este sitio si puedo abrir Vamos a ver dónde ha llegado A ver dónde ha llegado más Por aquí con esto No No a veces la me la he cargado algo Era, esto lo has dicho Lo siento, pero no sé, estoy últimamente hablando con muchos robos por aquí Vale, ahora me da opción de abrir Qué coño dice nada Vamos a ver No entiendo tío, no entiendo, es que hay cosas aquí que realmente me dejan desconsentado Vale, vale, creo que sé cómo voy el rollo esto No sé de qué hay Lo que acabo de hacer Porque no lo sé ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? Soy Simon Jarrett ¿Y qué estás...? Ah, los señales... ¿Dónde estás? En algún lugar relacionado con el poder electrónico No sé si es una planta o un transformador Sí, probablemente estás en una planta de energía ¿Quieres ir a un centro de energía? ¿Quieres ir al centro del comienzo? Es el cuarto con el cinturón Hey, mira, este lugar no... Hay algo realmente malo aquí ¿Hola? ¿Qué? 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 Ahora tengo que ir arriba Pero voy a ir para aquí seguramente Vamos a ver Vamos a seguir por aquí, a ver Hola Aquí no puede ser nada ¡Hasta! Me dejo... Por ahora Mira... ¡Mierda! ¿Para qué saldrá ahora este trigo? ¡Para aquí por aquí por aquí por aquí! ¡Para aquí por aquí! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Mago! ¡What the fuck! Ahí se va Sabes que tengo que abrir esto de aquí A ver si puedo abrirlo Corre tío Corre tío Vale 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 Tenemos que salir por aquí Vale vamos a ver Se supone que Aquí debajo Vamos a mirar la tarjeta Este tío aquí está 0722 Vale ese es el ID que nos va a hacer falta 0722 para Interactuar con los ordenadores que están aquí Vale vamos a ver 0722 0722 Enviar 0722 Vamos a ver Ok A ver correo Vamos a enviar Perdón enviar No se puede dejar de hacer la conexión Vamos a ir atrás Estar la energía Activado 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 Suficiente Bueno Aquí Y Y Vale más que pasar aquí Ya Personal Nada No Vamos a ver Vale ya la puerta Vale ya la puerta Supongo que no me va a hacer el tema Y ahora Hmmmmmmm Y ahora Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Y que pone Vale Vamos Y ahora Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Aquí viene más nube, si no es esto, ¿verdad? No, no lo puedo ver. No lo puedo ver. Vale, por no conseguir nada interesante. Está bien. Vamos a hacer el blanque. Ahora sí, amigo. Ok. Vale, estamos aquí regalando. Para que no se acaso. Para el duro. Estableciendo. Recuperación de datos parciales completada. Estos. Estos. Estos son conversaciones, parece. Creo que ahora... Vamos a ver esto. Realmente no se puede meter el dedo a esto sencillamente, pero bueno. Vamos a hacer medio vicocillo. Ahí ya está. Supongo que algo bueno será. ¿Sabes? Y aquí se ve que tengo que completar esto aquí. Igual a... Enlace al humor roto que se requiere es entrada manual. Vamos a ver. Y a ver. Qué grande trabajo no va a haber. Y... Te voy a cuestionar yo tengo que poner algunos de estos códigos de aquí. Vamos a ver. Y iremos a... Yo no entiendo esto. Vamos a ir a ver qué tiene más. Vamos a poner 22. 0. 6. Por decir algo. Puse 1 al hacer, ¿sabes? A ver qué coño pasa. No. No. Pone quitado o no quitado. Ahora hay que probar como otro ve. Porque ese no va... A lo mejor hay que poner los todos. Vamos a ver. Mejor si le llaman el... No. 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 Voy a ver su conexión Vale, no vaya a casa Supongo que aquí se verá lo que es marcado 22.03, a ver 22.03 Hay que hacer como una pequeña Hey, ¿estás ahí? I found the dome ceiling Oh, that's better Simon, ¿verdad? Jarrett, Simon Jarrett Hi, Simon, I'm Catherine Have you figured out what's going on yet? Me, I was hoping you'd have some answers I probably have some What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots Talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did And it was very unexpected Have you seen any people? Like staff or field technicians Only robots, crazy ones Except for one I think he was in pain. I'm not sure what to do He said he was hurting Sort of I don't know What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse What do I do? Simon, come to Lambda How do I get there? There are cell trains connecting all the sites Find one and come here I'll wait for you What the fuck? Shit, shit, shit Where do I... Where should I... Oh, fuck! Like... M***** Oh! Oh my God... 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 Now, I don't know... I will be submerged Below the depths And... Not even know what's that Let me be off They went to the music What? What the hell? ¿Cómo es posible? Esto no es... ¡Esto es malo! 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 ¡Vamos por él! ¡Va! ¡Esto es malo! Ahora puedo ganar más tensión ¡Bien! 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 ¡Estamos! ¡Vamos! ¡A la vez! ¡Bien! ¿De qué? ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Pero qué? ¡I no puedo! ¿Dónde estás ahora? ¡Strosky! Estoy en el apentón, pero no está funcionando bien. Los luces están como un mal. Creo que el regulador de la fuerza se ha rompido. ¿Juye que se ha rompido? ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡No quiero salir en la mitad de la Theta! ¿Qué fue eso? ¡Pero qué! ¿Qué? ¡No puedo escuchar! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, voy a resolverlo... ...como... Ok... ¿Verdad? 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 No, no. ¿Estás bien? ¡Sell! ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh my shit Okay Oh, and I got me Okay ok 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 simon simon are you there katherine is that you i was on my way but then the shuttle train it fucking crashed ¿Estás bien? El sistema dice que la sección es nil para un desplazamiento desplazado. No, no estoy bien. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué estamos en agua? Bueno, estás realmente fuera de lugar, ¿no? No te preocupes ahora mismo. Sé que estás confundido, pero estás tan cerca con Landa. Si vas a seguir. ¿Cómo cerca? ¿Puedo caminar ahí? Sí, pero el tonel está perdido para proteger la estructura general de desplazamiento. Lo que necesitas encontrar es tu sección de mantenimiento. Se va a ir fuera. No, no. No, no. ¿Qué pasa ahí? Tengo que ir. ¡Va a ir! 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 ¿Catherine? ¿Estás bien? No, no sé. Le mette el dedito a ver. Le metes el puño ya. Ahora que... Más que ser algo en particular Yo sé, por favor Voy a buscar alguna solución, alguna escapatoria Algo que me ayude a salir de aquí No, 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 no ¿Cómo no? ¿Lo ponemos aquí? Vale. Ahora que. Ok. Arriba. Voy a poder llegar a la vuelta. I can find Lambda, right? I mean, really. How big this ocean be? Vale. Ok. 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 Eran, 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 aqui, aqui Ok Vamos allí Ahora bajan al agua Ah, si lo tengo. Abrete ese esamo. Ya estamos aquí. Ahora... A ver si debe ser que esta la peor es. A ver si va a conseguir una peor grande. Ok. Mierda. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lambda. Terminal. 20 cent. Activated. Oh, you found an Omnitor. Very handy. Oh. Vuelta. No hay nada. Gracias por ver el vídeo. Mira el vídeo. No hay nada. 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 Si. No hay nada. Si. No hay nada. No, no te. No te. Estaba realmente esperando que fueras humanas. No te la circunstancia te mentirá. No puedes tomar nada más. Todo esto es malo. Me dañé. No hay nada más. Se calma, no es el fin del mundo. ¿Estás seguro? Es seguro que es lo que parece. Por todo lo que sé, no hay nadie más aparte excepto por mí. ¿Qué dices? No te lo dices así. No te lo dices, pero no hay nadie más aparte excepto por mí. No te lo dices. 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 Nosotros empezamos a pensar. No quiero hacer esto. No quiero ser esto. Quiero salir. Antes de hacer algo hastoso, ¿puedes ayudarme con algo? ¿Qué? Estaba tratando de saber lo que sucedió con mi proyecto cuando esa bruta me enfocó a la tierra. ¿Qué proyecto? ¿Cómo puede ser posible cuando sabes que eres un robot estúpido en un mundo estúpido? No te lo dices. 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 me favor and run into the other room and have a look I don't seem to be able to view the files in this condition I need to know that the arc is safe sure calf thanks I'll unlock the door for you what was it said before you from Toronto yeah I just went in for a brain scan and suddenly here I am that doesn't make any sense how why would anyone bring a scan from Toronto you think that's strange what if I tell you it was back in 2015 well I think we are going to leave it here to not close the video from that long and we will continue on the next part of SOMA which is really interesting and see what we will see in the next chapter so that there are YouTubers for the world we will see you in the next one and we will see you in the next video until the next one well YouTubers we leave this video for today if you liked it give me a like and don't forget to subscribe to my channel PJ Lionel One until the next one